Vamos a hablar ahora de la próxima cumbre de las Américas que se va a desarrollar en Panamá. Sí, estamos a horas y hay algunas características que la convierten en única. A ver, Telma Luzani está con el adelanto de lo que se puede esperar con lo que arranca mañana. Sí, exactamente, faltan 24 horas y la verdad es que Estados Unidos está haciendo esfuerzos denodados, diplomáticos para que la cumbre no se venga abajo, porque lo que estamos viendo es que Estados Unidos está con muchas dificultades para imponer una agenda unilateral como lo hacía habitualmente. Por ejemplo, el caso Venezuela es clarísimo. Roberta Jacobson, la misma que hace pocos días dijo que la economía argentina estaba mal y tuvo un tirón de orejas de la Cancillería Argentina, dijo que el tema Venezuela no se iba a tratar en la cumbre porque es un tema entre Estados Unidos y Venezuela y ahí se trata un solo tema de todos los países. Pues bueno, no va a ser así, se va a tratar el caso Venezuela porque todos los países quieren discutir. Por un lado, el hecho de que Maduro es un presidente electo democráticamente y por otro, el tema de la orden ejecutiva que puso Estados Unidos el 9 de marzo. Y te digo más, está haciendo Estados Unidos realmente una marcha atrás en lo que dijo. El martes un funcionario norteamericano dijo que no era una amenaza para Estados Unidos-Venezuela cuando el 9 de marzo dijo otra cosa. Y mandó Washington, Obama, mandó a uno de sus más altos diplomáticos, Tom Shannon, es un altísimo diplomático del Departamento de Estado, está en este momento en Caracas intentando encontrarse con Maduro. Todavía no lo logró. Se encontró ayer con la canciller, con Delcy Rodríguez, y Delcy Rodríguez le pidió que dejara, que retirara la orden ejecutiva. O sea que vemos que la relación de fuerzas entre Estados Unidos y el resto del continente realmente no da a favor de Estados Unidos. Si querés vamos a repasar un poquito las cumbres y vamos a ir viendo cómo fue cambiando esto. En la cumbre, mirá, la cumbre de 1994 es la primera cumbre. Bill Clinton, que se ve ahí en la fotografía, impuso el libre comercio, o quería imponer el ALCA, el libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Ese fue el objetivo de la primera cumbre. Después vino la segunda, bueno, vamos a saltear un poquito, vamos a ir a la de 2001. La de 2001 tuvo una característica muy importante. Hugo Chávez fue el único presidente, en un marco de 34, que dijo no voy a firmar a favor del ALCA. Es decir, el único que firmó en disidencia la declaración final. Hasta que, bueno, en el 2005, en Mar del Plata, por supuesto, vino el no al ALCA. Sabemos que fue este el momento bisagra, el momento de cambio. Más adelante vamos a ver otra cumbre, la del 2012, la última, en Cartagena, donde todos los países le dijeron a Obama que si no incluía a Cuba en la próxima cumbre, no iba a ir nadie. Y esta es la próxima cumbre, la cumbre de Panamá. Efectivamente, con Cuba, Estados Unidos intentaba llegar a la cumbre mañana diciendo, bueno, tengo embajada en La Habana, se está produciendo el deshielo, y no es así tampoco. Cuba ha dicho que hasta que no se retire Cuba de la lista de países terroristas, Estados Unidos no va a avanzar en la negociación. Es decir, como estamos viendo, le está haciendo muy difícil a Estados Unidos imponer su agenda unilateral. Incluso invitó a Bill Clinton, que está en Panamá, diciendo, bueno, esta cumbre es la cumbre de hielo, es un nuevo capítulo entre Washington y el resto del continente, pero bueno, mi opinión y mi consejo es tener mucho cuidado con esos nuevos capítulos. En el año 2009, en la cumbre del año 2009, también dijeron que iba a haber un nuevo capítulo y poquito después hubo un golpe militar contra Honduras, contra Manuel Zelaya, y pusieron Estados Unidos siete bases militares en Colombia. Así que hay que tener cuidado con lo que se diga y con lo que se firme, porque Estados Unidos escribe con la mano y borra con el codo. Gracias, Telma. Bueno, recordemos entonces todos los detalles este sábado en Visión 7 Internacional y también con otra característica de esta cumbre, porque UNASUR dijo, se le va a pedir también que se retiren las bases militares de Estados Unidos, momentos difíciles tal vez va a vivir Estados Unidos, porque América Latina es otra.